Bueno, de lo que no nos conviene este resultado, pero bueno, terminó el partido, dos penales, creo que ustedes lo vieron, el público también, bueno, que nos cobraron. ¿Tuvieron imprecisiones en la situación de la delantera también? Sí, dos claras que mano a mano se falla, bueno, habrá que ir allá a relativo este resultado. Claro, en todo caso hay que restar con ese resultado positivo del deportivo que se viene. Sí, sí, ese es el objetivo, es la mira que tiene siempre el equipo, salir cada partido a buscar los tres puntos.